esta es la misión que vamos a ir a contra la chinga yo creo que sí bien bien desde aquí desde aquí la estoy analizando yo sí para dónde donde seamos y en él es y hay que acordar de girarlo gracias camarada ya lo está cortando mira lo era lo vuela le he dicho me espero mire este peleo quiero verbo ya ni lo conocemos no mirame y de arriba si te lo va a dejar yo opino a la chicle que te lo baje le vamos a preguntar a la jocelyn mira yo creo que este es el definitivo si vas a hacer peinado o si no te peinas vamos a ver si le hace caso hay bebol que se lo baje mas bajas el otro poquito mas le vas a hacer caso o si no o si no para atras yo creo que no o para un lado conociendo camaron digo que es un poquito mas uno de la serie yo digo que si uno de la serie es siempre un corte mira crees que estoy inteligente yo agarro a esto y agarro a esto y agarro a esto ya veo que fue la primera vez pues claro por el lado lo pusieron ahí le pusieron a mi a grabar que chido que chido y agarro a esto pues si entonces te lo vas a bajar mas otro poquito y agarro a esto si es por hacerle el mal a esto y agarro a esto y agarro a lo que nos conocemos por la regla a nosotros por la regla osea la regla la regla de andar humilde andar decente Es que sí, o sea que anda bien vestido y y andaba aquí con el pelo que antes lo anda el diablo, todo desgraciado No te mamás, 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 no te mamás Eso, eso es de parte desgraciado, mira Ah, esto es... Y por eso es que te metes en casa, ¿no? Mi pelo es show, mi pelo es show, ¿ok? Vájese, ve Mirá, ven nosotros para hablar, te vas a buscar en todas las peluquerías de allá de eso Hasta donde la show, quita Hasta donde la show Si, mirá donde elmis también y todo No estao, nada, 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 nada ¿Quién tal vez vienes a cortar aquí vos? Aquí no, a ver No, no Ellos cortan super chivo. Yo he visto, mis vidas, los cortes en el pecho porque no hay nada en el país yo en la cuenta personal que no tengo pero si es muy importante tuviste que esperar bastante? tuviste que esperar bastante? no yo hago el primero el de moda se peinaba el de postes el de moda se peinaba el de postes el de postes el de moda se peinaba y es que hasta parece un hombre que es delicado ah pues si cuéntate el nombre hola diablo pregúntalo a mi jajajajaj el de moda se puede el de moda se puede el de moda se puede si es lo malo pero el de moda se puede el de moda se puede que es chicle? me dice que el muchacho esta bien lindo no ah huela chicle que le gustan las cejas es que mira así tiene canaro pobre ajá vaya no vamos a tirar no 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 tranquilizarte no vas a cortar la chinga viste si 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 imagínate tírate agarrala conmigo pues yo que vamos a ir al termo no imagínate vos osea tu aro en la cara aquí la mala cara vos dormís conmigo para que digas que no me lavo la cara si mira cuando te digas aquí están los cheles en las cedras oírla pues oírla ya porque ella cayó en la depresión es verdad no chico eso le sale a uno por mucho comer gras si asi 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 dejalo es que asi no llores te vas a ver bien si te vas a ver bien si te vas a ver bien ah si no si le esta diciendo es para que para que la jocelyn ay que te gusta no tiene calor no tiene calor yo nosotros no no se tiene calor y que estamos sudando es que ya es que ya le pasa a las mijas que la primera vez que vino paul y yo fui al aeropuerto el mundo estaba sudando y yo sudando mirame es cierto yo salí se ve guapo te vas a ver bien te vas a ver bien y te la llevas a salir hasta tirándole besos mirame no te dolió cortarte el pelo bien ocho meses voy a quitarme ah si yo pegue si porque a mi cuando me lo cortas no me duele no no lo cortas con cera ah no entiendes y la ceja de la paja si yo ahorita tambien ah ah voy a cortar la ceja y ah que lindo la corta las ademas mira 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 espérate quiero ver se la limpia se la limpia se la limpia de los lados espérate espérate un machete quiero ver la otra ah ah normal bien que te la emparejen vos tambien te la cortas ah gracias mirame vos te la cortas no fijate de vez en cuando vos no julio no julio de las cortas si porque si te la de mi chapa mira 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 este hombre esta normal como que digamos como que digamos la picha vaya porque como digamos la picha se las pintan vos te las pintas la chicle no tiene cera las pintas vos te las pintas vayas 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 si no me vale, le voy a cortar los peluqueros ajá, ya vio es que, mira ve chingas, uno se pone gorra cuando anda el pelo feo y todo eso a grande ajá, envidiosos envidiosos ya me lo voy a cortar después a cero avancemos mejor siempre a mi me acaban a cual quieres mirame, este es sin potas mirame te vas a quedar con este es sin potas a cualquiera vaya agárralo al diablo mirame mira ve mira ve dice la de Eli que si nosotros no sentimos calor yo le digo que más rayos se le siente calor mira, ahí lo va siguiendo ve mmmm a los dos socios va siguiendo pero ya se fijaron va chingas y armando desde ahí va super bien y a los dos le gusta la jocelyn ya tiene que llevar bien, son socios miralo, miralo, miralo miralo ay yo creo que estos algo se traen va si, es que a los dos le gusta la jocelyn mirame no, la jocelyn tiene algo que ver ahí yo se le no lo negué mira ve pero lo bueno que los dos son socios y los dos se llevan bien son amigables pues si así empezó mi mamá y mi papá ah, mirá pues miralo, miralo, yo le voy a ver reclamando, mirá ay dios mío ay dios mío ay dios mío estas nuevas parejas las han sorprendido este 2022 la Nayeli a saber con quién los va a sorprender este año Juan Abril ahhh 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 si la verdad que si pero bueno bueno, al final jocelyn como viste esa chinga el resultado va, vamos a ver vení bicho, vení así se hacía chugar cuando comenzaba a tragar ah, pues si jocelyn ahora cambia de cara decime jocelyn como se ve como se ve no y te ha gustado o no te ha gustado el que el corte de cabello el corte si, si puede muchacho ahhh bueno pues de aquí de este video vamos hasta allá cuando estemos haciendo las pupusitas cuando estemos haciendo todo los vemos, los vamos de aquí porque tenemos que llegar rápido no 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 no